Radio y Televisión Universitaria, identidad científica y cultural. Radio Universitaria, desde la Universidad Técnica del Norte, presenta Conexión Universitaria, un espacio para conocer el accionar de la academia desde cada una de las facultades. Conexión Universitaria, bienvenidas y bienvenidos. ¡Qué gusto, amigas y amigos, oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte! Encontraros nuevamente aquí en Conexión Universitaria, nuestro enlace con la comunidad. Gracias por la fidelidad siempre. Saludos, Robert, saludos también a nuestra invitada especial. Estamos en viernes y qué gusto saludarles, Andrita, qué gusto nuestra invitada el día de hoy. Ya tendremos la suerte enseguida de presentarle, mientras recordarles que hoy, 25 de marzo, un día como hoy, se celebra el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos. Esta fecha se celebra con el motivo, como un homenaje a todos los hombres y mujeres y también los niños que han sido víctimas en algún momento de esclavitud, producto del racismo y prejuicios sociales. La situación que todavía no ha acabado, pese a que estamos ya en el año 2022 y que, por supuesto, tenemos que cortar de raíz esta situación. Lamentablemente se sigue evidenciando el tema de la esclavitud en algunas otras formas. No, quizá tal vez como años atrás, pero todavía sigue existiendo y es eso lo que debemos erradicar. Así es, efectivamente, así es que nosotros llegamos con ese mensaje especial de respaldo a una vida más digna y más humana. Así es, como toda la semana hemos trabajado desde Conexión Universitaria en el tema de vinculación con la sociedad para difundir todas aquellas actividades que se desarrollan desde las unidades académicas, tanto de pregrado como de posgrado. Hoy también nos acompaña una de las representantes, en este caso de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me gustaría, antes de presentarle, dar un dato especial sobre este trabajo de vinculación con la sociedad. La vinculación con las sociedades de la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran capital social tiene como una de las principales funciones articular y transferir conocimientos y dominios académicos para satisfacer las necesidades y solucionar problemas de su entorno con el fin de generar desarrollo. Es así como la Universidad Técnica del Norte trabaja día a día para servir a la sociedad y hacer, obviamente, práctica permanente de su eslogan, Robert. Nuestra invitada del día de hoy es la Magíster Daniela Zurita. Ella es la Coordinadora Docente de Vinculación desde la Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, buenos días con todos, con toda la ciudadanía. Qué gusto estar aquí y poder compartir un poco de nuestro trabajo dentro de vinculación, dentro de comunidad, qué es lo que hacen nuestros estudiantes, tanto como nuestros docentes. Para mí siempre va a ser un gusto acompañarles. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar este diálogo, entonces, dándole a conocer a la ciudadanía acerca del trabajo de vinculación, cómo trabaja la Facultad Ciencias de la Salud, un poco acerca de la distribución de responsabilidades y, sobre todo, también cómo ustedes diseñan cada uno de los programas y proyectos. Siempre es importante, antes de la actuación en un sector, realizar un diagnóstico de levantamiento, dar un diagnóstico situacional para saber a dónde vamos y cómo llegamos a la comunidad. Es importante que nosotros tengamos una idea de cuál es nuestro sector vulnerable. Como carreras de salud, nuestro interés es introducirnos en comunidad y hacer algo en comunidad, realizar una atención, si es posible, personalizada, pero siempre bajo un diagnóstico. Nosotros no podemos ir a un sector sin saber qué grupos vulnerables hay en cada sector, si son un grupo de adultos mayores, si es un grupo de discapacidad. Siempre nos enfocamos nosotros a qué grupo tenemos y de ahí direccionamos programas y proyectos. Siempre esto va con el acompañamiento de nuestras autoridades. Nuestra señora decana, tanto como el señor subdecano, siempre tenemos una reunión con las coordinadoras para especificar qué grupo vulnerable va a ser en ese periodo al que nosotros vamos a dar atención. Después de eso, cada carrera tiene el objetivo de plantear un programa, un proyecto para poder vincular nuestras actividades académicas. pueden ser también nuestras actividades investigativas dentro de la parte de vinculación. Y de ahí comienza ya la formación de programas, de proyectos, de acuerdo a las necesidades obtenidas en cada sector que hagamos el levantamiento de información. Siempre procurando el tema de acudir a los sectores más vulnerables, que es lo que también obviamente la normativa legal lo exige y lo determina también. Exacto, nuestra idea es que las habilidades, las competencias que nosotros adquirimos junto con nuestros estudiantes se pongan en desarrollo y dar a conocer sus habilidades, pero dentro de comunidad. En comunidad nosotros tenemos ciertas cosas que los estudiantes tienen que ver cómo realizar. Por ejemplo, no tenemos una camilla, no tenemos un centro hospitalario cerca, entonces el estudiante tiene que saber cómo actuar en campo, cómo actuar en hospital, cómo actuar en el domicilio del paciente, y eso es importante desarrollar en cada uno de los estudiantes. Ese acompañamiento que tengan con sus pacientes, esa entrega que tengan en comunidad, hay que caminar dos horas, hay que caminar tres horas para llegar a atender a un paciente media hora. Entonces, esa es nuestra idea, que el estudiante se sensibilice, pero que nos ayude con la atención al grupo vulnerable. Siendo este el trabajo macro desde la facultad, en cuanto tiene que ver a vinculación, ¿cómo se distribuye el trabajo ya dentro de lo que es la docencia, dentro de lo que es ya la participación estudiantil? Ya, nosotros tenemos siempre un distributivo de docentes por carrera. Siempre depende del proyecto y a qué sector nosotros vamos a actuar. Normalmente tenemos un responsable de carrera, que es el encargado de realizar su recopilación de información para desarrollar el proyecto, el programa, y de ahí comenzamos la inserción de los docentes. Esta parte es importante en los docentes, porque hay que ver qué docentes tienen habilidades para irse a determinado sector, el adulto mayor, las personas con discapacidad, y así poder dar una atención complementaria. Nosotros, el proyecto y los programas de vinculación siempre son tratados con anterioridad de cada semestre. No podemos tener un proyecto inmediato sin haber hecho un diagnóstico para saber qué docentes y qué grupo de estudiantes. Los estudiantes generalmente se distribuye, cada responsable tiene el objetivo de poner estudiantes de determinado semestre, ejemplo quinto y sexto, que vayan a atender a un grupo vulnerable, siempre con el acompañamiento docente. Eso es lo más importante en nosotros. ¿Por qué? Los estudiantes van a campo, van a atender a un paciente con discapacidad, van a atender a un paciente con enfermedades crónicas no transmisibles, pero siempre el estudiante al sentirse en campo necesita la ayuda de un docente en cuestión de cómo manejar en la parte de comunicación, en la parte de atención directa. Indudablemente, esto es una actividad bastante práctica y relacionada más que nada a la salud. Es más, como diría, más delicado. Hay que saber tratar y hay que saber. ¿Para eso están preparados? Exactamente. Por eso son los semestres, que no podemos mandar semestres inferiores, más bien son semestres en quinto y sexto, donde ya hayan cursado la parte profesionalizante también, para que ellos puedan dar estas respuestas. El no tener un paciente en un lugar donde tengan una camida, un tensiómetro, donde tengan aparatos de electroterapia o donde tengan el mismo hecho de un espacio físico. Entonces, el estudiante llega a un hogar donde hay, hablamos de sectores muy alejados, donde hay una estera en la que hay que trabajar en la estera o donde tal vez no hay ni siquiera una estera y el estudiante tiene que saber cómo colocarse, cómo ir en la actuación, pero aparte de eso, necesita saber cómo evaluar un paciente. Entonces, siempre es una experiencia que nos debamos. Nuestros estudiantes siempre están con el como miedo de entrar en campo y en esta última actuación que tuvimos, los estudiantes decían, primero, es una hora y media de caminata para llegar al paciente. Y segundo, digamos, y son discapacidades que ellos tal vez no vieron todavía en la práctica, entonces el mismo hecho de evaluar a alguien es, bueno, ¿qué hago? Es opresivo también para ellos encontrarse del cuadro, ¿no? Y es increíble el comparar a nuestros estudiantes cómo inician y cómo terminan el proyecto de vinculación con esa afinidad con el paciente, con ese cariño, los pacientes no quieren que se vayan. De igual forma, nos pasan en la parte de comunicación en hospitales. Los estudiantes de enfermería, de nutrición, de medicina van. Ellos no solo van a dar una atención dentro de la parte médica directa, sino que la parte de promoción, la parte de prevención, el conversar con su paciente, el educar a su paciente, todo viene en estos proyectos con un objetivo, educar a un paciente. Una población educada no va a ser fácil de ser vulnerable porque tiene educación de cómo tratar a un paciente, cómo ser el cuidador bueno de un paciente. Entonces, esa es nuestra idea como carrera, como universidad, que el estudiante todas esas habilidades las ponga en práctica, pero que sepa llegar a una comunidad. Los estudiantes, pues, seguramente llegan con varias expectativas, inclusive temores, porque realmente van con la intención de hacer un buen trabajo, pero al enfrentarse a distintas realidades, pues, seguramente titubean al inicio y sobre todo también, pues, dudan, ¿no? Por eso es importante la presencia, como usted dice, de los docentes que están guiándoles en todo momento. Frente a este periodo académico que finalizó, si bien es cierto, la cantidad o el número de estudiantes varía, ¿con cuántos estudiantes y docentes se trabajó? Ya, en esta vez nosotros entramos solo con 75 estudiantes de fisioterapia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una distinta malla entre carreras, en la cual nosotros sabemos cuándo insertar un grupo de estudiantes, cuándo insertar un grupo docente, para que pueda realizar una práctica de acuerdo al campo investigado que queremos. En cuestión de docentes, nosotros tuvimos, me parece, 32 docentes de las cuatro carreras, pero tuvimos otros proyectos, no solo uno directamente en comunidad, que eso también me interesaría hablar mucho sobre la parte de qué pasó en pandemia, pero nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es los webinares. Como les digo, todo se basa en educación. Entonces, las tres carreras de enfermería, nutrición y medicina enfocaron su proyecto en educar a una población, educar a una población que no tiene facilidad accesible para ir a un hospital, que tal vez un tema que para nosotros es normal, el sobrepeso, pero tal vez en una población no saben que están alimentando mal a un niño y que podrían llegar a eso. Entonces, por carreras, obviamente por cada función de cada carrera, iban distribuciendo la parte de webinares, que todo esto se hizo vía online. Importante también, ya nos ha mencionado uno de los proyectos, que es el tema de los webinares. Destaquemos ahora, sí, aquellos proyectos que también se pudieron realizar tal vez de manera híbrida, no lo sabemos, nos lo va a explicar a usted con las demás carreras. Destaquemos los proyectos, por favor. Ya, nosotros tenemos un proyecto el que las carreras de medicina, nutrición y enfermería desarrollaron, que es el de promoción de salud y prevención de enfermedades y sus complicaciones en la población de la comunidad universitaria y zona una del Ecuador, mediante materiales educativos, webinares, charlas educativas virtuales ante la emergencia sanitaria. Y otro muy importante que se realizó y que realmente fue un apoyo muy grande a la comunidad, fue el proyecto de telesalud. En momentos pandémicos, nosotros acercarnos a una comunidad que estaba temerosa totalmente, pero que necesitaba atención en salud. El tener médicos tras un teléfono, el tener psicólogos, el tener alguien que escuche su problema, y yo creo que eso fue algo muy grande en el momento de la pandemia, porque le permitió a la comunidad tener una esperanza pequeña en esos momentos difíciles que teníamos a su problema, que tal vez era un problema para ellos muy grande, que para el otro personal de salud le podía dar consejos mediante telesalud. Y solucionar de manera inmediata prácticamente, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los puntales más importantes de servicio a la comunidad, a la colectividad que se vino dando en esa etapa, que fue muy dura para todos, ¿no es cierto? Inclusive nosotros, yo personalmente hablando diría, hubiese necesitado en algún momento el apoyo, pero pues importante saber que la universidad estuvo ahí. Para hablar un poco más, vamos primero a una pausa, y luego regresamos, porque es muy importante conocer cuál fue el trabajo de la facultad a través de vinculación en este tema, tema pandemias. Volvemos tras la pausa a través de Universitario. 101.1 UTV, Canal Universitario. El mayor centro de educación superior de la Zona 1 del país presenta su rendición de cuentas gestión 2021. Este jueves 31 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, desde el Auditorio Agustín Cueva, le invitamos a seguir este evento a través de la señal de radio y televisión universitaria. Hacemos radio, hacemos cultura y educación. Somos Universitaria, su radio. Los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, UTV y Radio Universitaria, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentan Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de La RUE. Los sábados a las 17 horas, por Radio Universitaria, y los sábados y domingos, a las 13 horas, una de la tarde, por UTV, Televisión Universitaria. Un saludo. Gracias por ver el video 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 seguimiento docente y así fue, atendimos 127 pacientes de Antonio Ante y Otavalo en domicilio, personas con discapacidad altamente vulnerables, sectores demasiado lejos en el que tuvimos el apoyo de todos, de todas las autoridades, todos sabían lo que hacíamos, pero lo importante era el llegar a la comunidad y que nos dejen entrar y el llegar con estudiantes con miedo de entrar, entonces prepararles a los estudiantes, miren esto vamos, el atender un paciente con mascarilla, con visor es fastidioso, pero era necesario y los estudiantes entendieron, sin nosotros la idea era que ellos no se sientan presionados de que, ay no, no voy a pasar vinculación, no, sino que voy a ayudar a alguien y ver el empoderamiento de los estudiantes y yo digo cada grupo que viene nos deja una lección increíble, el atendimos, dimos ayudas técnicas, atendimos un máximo de 26 atenciones directas en domicilio, acompañamiento docente, acompañamiento de autoridades, justo nos pasamos en la época de navidad, todos nos reunimos en toda la carrera, donaciones, vamos, donaciones de víveres, donaciones de vestimenta, porque eran lugares sumamente lejos que los estudiantes decían, listen, voy a atender, pero no tienen que comer, entonces decíamos, va, búscame soluciones y ver ese despliegue de los estudiantes de, pidamos donación a tal, fueron más allá, más allá de cumplir con la terapia, la actividad de tratamiento, esa es la idea de la comunidad y esa es la idea del estudiante que tiene que llevarse, uno no va a mover una pierna, a mover un brazo, uno va a ingresar en la vida de un paciente, el sensibilizarse de, este niño tiene discapacidad, no ha comido, no ha sido atendido, qué voy a hacer y aparte de eso, algo que nosotros hacemos, siempre manejamos una atención en este proyecto, un objetivo clave que es la atención domiciliaria, el otro la entrega de ayudas técnicas, bastones, silla de ruedas, férulas, cómo considera todo eso, gestionamos estudiantes, docentes, la misma facultad, las mismas autoridades y después el cambio de entorno a dos personas con discapacidad, el cambio de entorno significa el paciente no tiene una rampa, no tenía techo, no tenía ventanas de una persona adulto mayor, los estudiantes ahí te das cuenta que no más saben hacer nuestros estudiantes, teníamos carpinteros, teníamos pintores, era increíble todo lo que llevaron, porque eso sí, los 40 estudiantes de un curso directamente en una casa, a mover desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a mover absolutamente todo y los cambios que tuvimos de esos entornos fue increíble, o sea, los pacientes yo creo que no lo podían, ni nosotros lo podíamos creer en el ver el cambio de un techo por medio de nuestros estudiantes, el ver a nuestros docentes topando, el acompañamiento de nuestro decana, el vamos, o sea, qué necesitan, clavos, vamos, compremos clavos, qué necesitan, cemento, ver a nuestros docentes empastando las paredes, decíamos, saben, no, bueno, aprendamos, sin duda estas actividades les dejó gratas experiencias a los tres grupos, a los tres sectores, a los estudiantes, a los docentes, pero principalmente a la comunidad que se queda ya con ese recuerdo maravilloso e inolvidable de la presencia de la academia. Exactamente, este es nuestro objetivo como academia, no sólo formar dentro de la aula, sino que formar seres humanos que se sensibilicen en la atención, en medicina, en enfermería, en nutrición, en terapia, ver a los estudiantes de esas capacidades de resolver problemas, porque es la idea que un profesional sepa resolver un problema en directo, en ese momento, no que, bueno, veremos qué proyecto, no, en ese momento. En cuanto a la aplicación, justo lo que usted dice directa, ¿cuál fue la actividad que cumplieron específicamente? De acuerdo, me imagino, pues a la condición de cada paciente, pero podemos detallarlo, alguno en especial o quien más tal vez necesitó de esa presencia o de ese trabajo, ese tratamiento. Claro, nosotros teníamos pacientes hemiplejicos, pacientes con paraplegías, pacientes totalmente inmovilizados, que los estudiantes iban, por ejemplo, a trabajar miembro superior, miembro inferior, con ejercicios, porque nosotros no podíamos llevar máquinas, porque obviamente no tenemos cómo llevar un consultorio directo, o sea, que las autoridades ya están en eso también, porque como ya se mete una espinita en algo, podemos hacer esto, podemos llevar un equipo, porque tal vez lo necesitan allá. Y nosotros, es lo importante, no recibir un no, o sea, nunca recibimos un no y eso fue, vamos a atender a pacientes, perfecto, ver los cambios, el paciente no podía para nada mover el pie, ni en flexión, ni en dorsiflexión, ni en plantiflexión, nada. Y después de las 20 sesiones, el paciente mismo, mire, venga a ver lo que hago y movía su pie, o mire a ver lo que hago, mire cómo me siento, mire cómo me paro. Y los estudiantes, era algo increíble ver el cambio que tenían con sus pacientes. Realmente increíble ver lo que se puede lograr, ¿no? El trabajo en conjunto, el trabajo mancomunado, y sobre todo también el poner la ciencia y la técnica al servicio de estas personas. Efectivamente, eso da satisfacción y yo creo que con eso se llena como personas integralmente, ¿no? Esa es la intención de la universidad, formar personas profesionales integrales. Así es que, muy bien por ello, y aplaudirles también la gestión de estudiantes, profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. El tiempo nos queda corto, así que tendremos en otra oportunidad para seguir hablando sobre este tema, porque es importante que también la ciudadanía conozca, seguramente habrá muchos requerimientos para la Facultad de Ciencias de la Salud, para las carreras, habrá muchas comunidades con personas que requieran un tratamiento específico, así que estaremos pendientes de dar respuesta como cada academia a todos aquellos requerimientos. Ante ello, queremos agradecer la presencia del Magister Daniela Zurita. Gracias por estar con nosotros y por haber compartido estas importantes experiencias. Muy amables a cada uno de ustedes. Amigas, amigas de nuestro parte, muchísimas gracias. No se olviden, Reprise Universitaria 101.1 a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, y a través de UTV Televisión Universitaria, 19 horas 30. Estamos entonces, felicidades. Gracias, Magister, por su presencia aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos mañana con posgrado. Esto fue Conexión Universitaria, espacio para conocer más de cerca la realidad y accionar de la Universidad Técnica del Norte desde las facultades. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario. Hasta pronto.